Buenos días, señor. Hoy su equipo ha madrugado. ¿Ocurre algo especial? Lo siento, Ed. Ya conoces las reglas. Si pretendemos avanzar, este es el siguiente paso lógico. Estamos listos. Ojalá funcione. Sebastián, ¿estás aquí? Sí. ¿Y qué se siente sin un fantasma? Los fantasmas están muertos. Y yo estoy muy vivo. La pregunta es, ¿qué haríais vosotros sabiendo que no os pueden ver? Imagínese con el poder de satisfacer cualquier deseo. Y ahora imagine ese poder en manos de alguien sin escrúpulos. Es asombroso lo que puedes hacer cuando ya no tienes que volver a mirarte en el espejo. ¡Gracias! 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 Gracias.